Señoras y señores, muy buenas tardes, les saludamos desde la Iglesia de Santiago de Medina del Campo, lugar de inicio de la primera de las procesiones del Jueves Santo en la Villa de las Ferias. Veremos por las calles dos pasos, el titular de la cofradía, nuestro Padre Jesús atado a la columna y el Cristo de la Agonía, una imagen que tiene muchísima devoción precisamente los cofrades de esta cofradía, nunca mejor dicho. Hay una novedad este año, se va a dar lectura, como siempre, a la promesa de silencio por parte de los cofrades, pero antes estábamos acostumbrados a estar justamente en las puertas de la Iglesia del Templo para ver venir a la banda de corretas y tambores, y en esta ocasión van a salir, van a partir todos desde aquí, desde el interior hacia el atrio de esta Iglesia de Santiago, y a partir de ahí se iniciará la procesión con el final, de nuevo en la Iglesia, pero antes habrá parada en el convento de San José, lo que conocemos como asilo de Medina del Campo, para entonar, para cantar la salve, y antes la banda allí interpretará la saeta. Si les apetece, síganos, porque la noche se presenta extraordinaria, y empezamos precisamente con la procesión de caridad aquí, en Medina del Campo. Medina del Campo. Buenas tardes a todos. Hermanos cofrados, los cofrados damos comienzo a la procesión de caridad, la cual tendrá la siguiente planta de procesión. Cruz río y filial. Banda de corretas y tambores. Comprados de la sección infantil y adultos de la montaría, que exportarán los pasos de nuestro Padre Jesús, cantado a la columna, y santísimo pisto de la agonía. Que tengan todos ustedes una buena estación de prudencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que nos animan a ser testigos en medio de nuestras gentes, esté con vosotros. Conmigo Jesucristo. Un toque de oración. Un toque de silencio. Un año más, hacemos la estación de penitencia como siempre. Y sin embargo, algo dentro de nosotros nos exige cierta novedad. Invitados a salir, y antes el Señor nos ha invitado a celebrar con Él la cena en un ambiente de intimidad, la Pascua. Nos ha roto. Con todas las palabras que puede utilizar el Hijo de Dios para rompernos, con todo lo que puede echarnos en cargo, con todo lo que nos puede decir, nos ha llamado amigos. Amigos de la Corporación Municipal. Amigo Guzmán, alcalde de esta villa. Amigos representantes de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo. Amigo Juan Carlos. Amigos todos. Nos podemos llamar amigos, porque entramos en un misterio. Salimos a anunciar algo que a veces nosotros ni siquiera entendemos. Salimos a dar luz, a iluminar, en medio de un mundo a veces oscurecido, algo de lo que nosotros tantas veces a lo largo del año nos apartamos. Y aún así el Señor se pone a nuestros pies, nos lava los pies, nos los seca, nos besa a nuestros pies y nos dice amigos. Entremos, queridos hermanos y amigos cofrades, en este misterio de la amistad con Dios, en este misterio de la amistad con el Hijo de Dios. Vayamos por nuestras calles y crucémonos por nuestras plazas, donde vivimos a lo largo del año, tantos encuentros de amistad, también tantas rupturas y tantas fracturas de aquello que el Señor hace sagrado. Somos amigos. Por eso, salgamos ahora a anunciar a todos los amigos y hermanos que nos contemplan que Dios se hace hombre, que Dios se humaniza, que Dios se confraterniza y nos llama a la amistad con Él. ¡Gracias! Pues acaban de ver los actos previos que han tenido lugar precisamente aquí en el interior de la iglesia y a partir de estos instantes comienza la protección. Como novedad, estamos contando que hoy parten, hoy arrancan desde aquí, desde esta iglesia de Santiago de Medina del Campo. Como siempre, como es habitual, abriendo la protección, la cruz guía con los... con la banda de cornetas y tambores y a continuación saldrán el resto de cofrades. ¡Gracias! 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 Se está ya colocando poco a poco el paso, la talla. Una de las más impresionantes que tenemos en Medina de Domingo Beltrán. Algo único que hace que la columna, como van a ver ustedes en un instante, pues es una columna de altura, no es una columna baja. Y será el momento que escuchemos a la banda de cornetas y tambores interpretar esta marcha, este himno real. Que acompaña siempre que salen los pasos por la puerta de los diferentes templos. Y una vez que tengamos las dos imágenes colocadas aquí en la esplanada, será cuando se entone esa promesa. Se lea esa promesa. Hay que recordar que son muchísimos los cofrades que quieren precisamente dar lectura y tienen que esperar muchos años para tener la suerte de poder... Unos pequeños problemas están impidiendo esta magnífica carroza que está acompañando a nuestro Padre Jesús atado a la columna. Bueno, vamos a escuchar esa marcha real. Está bien... Os pequeños problemas están impidiendo esta marcha real. Saludos a los muertos. No, no, no. Saludos a todos los españoles que nos están impidiendo esta marcha real. ¡Gracias! Pues una de las maniobras más complicadas, el poder, pero es ya la imagen, una vez que rebasa ya la puerta, la estrecha puerta del templo, justamente con la anchura de la carroza. Ya tenemos colocado al primero de los dos pasos que van a procesionar. ¡Gracias! 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 Siempre es habitual escuchar precisamente una marcha mientras van colocando la siguiente talla, que es el caso de este momento, del Cristo de la Agonía. Vamos a escuchar de nuevo la marcha real a la segunda salida del paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos la segunda de las imágenes en esta planada y a continuación se va a dar lectura a la promesa, pero antes vamos a escuchar de nuevo una de las marchas de la banda. ¡Gracias! 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 Bueno, pues llega ese instante que están esperando todos los cofrades, como es la lectura de la promesa por el cofrade Jesús Velasco. ¡Escuchamos! Los cofrades de la cofradía penitencial nuestro Padre Jesús atado a la columna. Hoy, Jueves Santo, nos disponemos a celebrar la procesión de caridad y promesa de silencio. Silencio como sacrificio y penitencia. Silencio para acompañar al paso del Santo Cristo de la Agonía como señal de devoción y respeto hacia Él. Silencio como insignia y estandarte reconocible de esta cofradía penitencial. Así pues, hermanos, ¿prometéis guardar silencio durante todo el recorrido de esta procesión? ¡Sí, prometemos! Si así lo hacéis, que Dios os premie. Y si no, que os perdone. Bueno, pues ya sí. Ya después de la lectura va a dar comienzo la procesión de caridad. Pues acaba de comenzar la procesión de caridad y por delante, abriendo esta procesión, vemos al crucificado con los dos ciriales. A continuación, es estandarte de la cofradía penitencial nuestro Padre Jesús atado a la columna. Con ese capirote rojo, sacapa ese hábito, la túnica, el negro, con esa cruz de Santiago. La percusión, los tambores que nos llegan de esta banda de cornetas y tambores que ahí nos presenta su estandarte. Un numeroso grupo forman esta banda que han estado participando en muchas procesiones de nuestra comunidad estos días de Semana Santa y actos previos. Además que este año han estrenado una marcha nueva muy apreciada por todos sus componentes que se acercan hasta los 50 cerca de 50 componentes la banda que como ustedes pueden apreciar no van con capirote si que van con verdugo escuchamos el redoble de la caja el director de la banda del director de la banda de José Luis Fuertes como es habitual en cada procesión son los más pequeños los que van precisamente en las filas delanteras y algo que acaban ustedes de apreciar los menores los que todavía los que aún no han tomado la comunión no pueden llevar puesto el capirote tienen que ir a cara descubierta hasta que toman esa primera comunión la imagen impresionante de la talla de Domingo Beltrán este atado a la columna una columna alta más altura tiene precisamente que el propio Jesús con una carroza impresionante que luce con orgullo esta cofradía penitencial esa imagen esa cara de Jesús padeciendo sufriendo atado ahí a la columna que da sentido a nombre a la cofradía los penitentes en este caso pues personas que acompañan el paso y los cofrades que como siempre pues van custodiando estas dos tallas la titular el atado a la columna y el que pasará por delante de nosotros en un instante que es una talla muy apreciada precisamente por los cofrades que tienen ese corazón dividido de los tres pasos que procesionan que veremos mañana el atado la agonía y la cruz desnuda de Ricardo Flecha que solamente procesiona en la noche del viernes a mayores también tiene esta cofradía la burriquilla que procesiona el domingo de Ramos así como también los rosarios de penitencia que las noches de lunes y martes van acompañadas solamente por hombres lo que tiene de peculiaridad que va pasando los años y se van manteniendo e incluso cada año son más las personas que acuden precisamente a esta procesión de rosario de penitencia de hombres solamente acompañando a uno de los cristos que poco se aprecia precisamente por ir en horizontal no como que vemos a continuación que está en vertical pues vemos en todo su esplendor tanto a la talla como la madera pero el rosario de penitencia al ir justamente en horizontal es más complicado poder apreciar una talla preciosa la de domingo Beltrán este cristo de la agonía la presidenta de la cofradía Elena Velasco el párroco conciliar de Don Álvaro así como las autoridades como es el caso del alcalde de Medina las demás cofradías de la villa y cerrando las autoridades con la guardesa de honor pues nos encontramos en la calle Gerardo Moraleja van a ver ustedes un segundo pase de la procesión antes lo han visto desde la parte izquierda los matices que nos dan las tallas y ahora vamos a poder disfrutar desde esta parte derecha para los cofrades y para los portadores en este caso para las personas que van empujando la carroza pues tenemos que decir que estamos en la zona más complicada porque aquí justamente es cuesta hacia arriba y tienen que empujar la carroza con lo consiguiente esfuerzo que genera al igual que después cuando bajen por la calle Bravo pues ocurre también el tener que frenar las carrozas supone un esfuerzo extra precisamente para los cofrades que van empujando la carroza y a su vez van ayudando ya escuchamos el sonido de la banda de cornetas y tambores de Jesús atado a la columna de Medina del campo en este giro que están llevando a cabo al tomar esta calle Gerardo Meraleja una calle que se presta para este tipo un escenario que se presta para este tipo de procesiones por su estrechez y por ese ambiente que nos encontramos según vamos siguiendo la procesión de la ¡Gracias! La percusión, los tambores, las cajas, los bombos, que se encargan de ir marcando el paso que tienen que llevar los 350 cofrades. Bueno, hemos visto como se van sumando más cofrades a esa carroza para el giro y la posterior subida por la calle Gerardo Maladeja. Los cofrades que se han tenido que abrir y el público ha tenido que abandonar esta esquina porque era complicado. Ahí vemos esa imagen de Jesús, ese torso desnudo solamente arropado por ese paño de pureza. Las calles que predomina ese tono granate rojo del capirote, del verdugo, que es atúnica negra. En este caso hemos visto como hasta los propios penitentes tienen que ir empujando esta talla de Domingo Beltrán, esa cruz, ese cristo de la agonía. Una imagen, unas tallas que procesionan en la tarde del jueves y el viernes. Y después retornarán hasta el Templo de Santiago para estar todo un año para que puedan disfrutar las personas que se acercan precisamente hacia el Templo Medinense. Nosotros vamos a ir tomando posiciones hasta el asilo de Medina del Campo para escuchar ese sonido, ese canto de la salve. Impresionante la cantidad de personas que se dan cita aquí a las puertas del hogar de San José, lo que se conoce como el asilo de Medina del Campo. Lugar de llegada de la procesión de caridad, uno de los momentos más relevantes de esta procesión porque vamos a escuchar esa salve cantada, ya no solamente por los cofrades sino también por los asistentes y por esas miles de personas que se dan cita aquí a las puertas del asilo. También como algo peculiar escucharemos a la saeta bien interpretada por esa banda de cornetas y tambores que ven en sus imágenes, ataviados con ese verdugo de color rojo y ese hábito, esa capa cíngulo, los botones de color negro. Se dan las circunstancias que esta cofradía, hoy la temperatura es bastante agradable, pero en teoría, en la práctica, es una cofradía penitencial que no usa ningún tipo de guantes como otras cofradías. Por ejemplo, hoy tampoco haría falta debido a la buena temperatura que tenemos en Medina del Campo. Vamos a ver la maniobra que hace la banda, precisamente, ahora mismo van justamente rebasando el asilo, después van a girar para tener de frente la imagen titular de la cofradía, la imagen de nuestro padre Jesús atado a la columna, que ya vemos precisamente cómo va poco a poco acercándose y va llegando hasta este punto. Vamos a escuchar ese redoble de tambores y de percusión de la cofradía. El estandarte de nuestro padre Jesús atado a la columna y ya vemos a él la talla, la imagen, acercándose hacia la puerta de este hogar San José de hermanitas, de ancianos desamparados. Habitualmente, no sé si hoy se va a dar el caso, que veremos a las hermanas, veremos a las monjas precisamente, pues aquí, a la puerta del asilo, que serán las que, como siempre, pongan la voz a esa salve. Antes escucharemos el grito, el cante del hermano Cofrade, que dará inicio precisamente a esa interpretación de la saleta aquí, a las puertas del asilo. El silencio se ha apoderado aquí de la plaza, se ha apoderado del asilo. Solamente se oye el achón de algún cofrade cuando golpea con el asfalto. De Medina. Vamos a estar atentos para escuchar precisamente al cofrade dar inicio a la saita. El Cristo de la agonía mirando precisamente hacia el asilo. Amén. 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 Dios te salve, a ti llamamos los despergados y los demás. Aquí suspiramos, girando y llorando en este valle de lágrimas. Que a tu estrella, abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús. Tus ojos, misericordiosos. Y después de ser del cielo, muestranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh, prevenición. Dios te salve, a ti llamamos. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. Las promesas de Jesucristo. Dios te salve, a Jesús. Jesús. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno. Música. 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 Pues nosotros con esta imagen ponemos el punto final a esta procesión de caridad desde aquí, desde el hogar de San José. Muchísimas gracias por la atención prestada y muy buenas noches. ¡Gracias!